... ...conociendo y reconociendo a nuestros vecinos... ...y además compartiendo con ellos la problemática de Linares... ...y recorriendo los barrios... ...y por lo tanto hoy nos toca el centro... ...y os hemos convocado hoy aquí en la plaza de San Francisco... ...os hemos convocado por una triste noticia... ...una triste noticia que conocíamos ayer... ...después del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía... ...y es que ayer el Consejo de Gobierno... ...aprobó el plan Pista 2020-2027... ...el plan Pista es el plan de infraestructuras... ...de la Junta de Andalucía... ...para un periodo tan extenso como siete años... ...y en ese plan Pista desgraciadamente no aparece citado... ...como proyectos prioritarios... ...ni el eje ferroviario central... ...ni aparece tampoco como inversión por parte de la Junta de Andalucía... ...el ramal de Badoyano... ...por lo tanto parece que la Junta de Andalucía... ...el Trifachito, el PP, Ciudadanos y Vox... ...han olvidado a Linares en esas inversiones... ...para poner en valor... ...tanto el Parque Empresarial de Santana... ...como para hacer que vuelva de nuevo... ...el ferrocarril a Linares... ...y es una desgracia... ...lo podéis ver y lo podéis consultar... ...en la página web de la Junta de Andalucía... ...el que desafortunadamente no aparece... ...ese ramal ferroviario... ...como una parte de inversión de la Junta de Andalucía... ...para los próximos siete años... ...tampoco aparece ninguna infraestructura... ...desde el punto de vista vial... ...no se refuerza ni la Autovía del Olivar... ...ni tampoco se refuerza la A32... ...para la comunicación de Linares con Albacete... ...en la parte que le corresponde... ...a los accesos a la ciudad... ...por parte de la Junta de Andalucía... ...dos aspectos importantísimos... ...para la ciudad de Linares... ...que el PP, que Ciudadanos... ...y que Vox... ...a unos días solo de las elecciones... ...tiene la desfachatez... ...de dejar olvidada... ...de dejar en el absoluto olvido... ...y en la más absoluta soledad... ...a la ciudad de Linares... ...una triste noticia... ...pero más todavía... ...Linares, como sabéis... ...en nuestro programa electoral... ...es una apuesta... ...que el otro día nos trasladaba... ...la vicepresidenta del Gobierno... ...y el mismo Pedro Sánchez... ...en su programa electoral... ...es... ...y debe ser el centro logístico... ...el nodo logístico... ...tanto del ferrocarril... ...como de la carretera... ...para los próximos años... ...en el norte de Andalucía... ...pues en el plan pista... ...que se habla de nodo logístico... ...no se habla para nada... ...de Linares... ...ni siquiera se habla del Puerto Seco... ...un proyecto que tiene... ...verdad la base socialista... ...pero que hasta ahora parecía... ...que todos los partidos políticos... ...venían defendiendo... ...en sus programas electorales... ...supongo que a partir de hoy... ...ni el PP... ...ni Ciudadanos, ni Vox... ...ni otros partidos... ...que han sido tan reivindicativos... ...en Linares... ...van a hacerlo... ...nosotros de luego... ...sí que lo tenemos... ...en nuestro programa electoral... ...sí que lo tenemos claro... ...le vamos a reivindicar... ...a la Junta de Andalucía... ...si yo soy alcalde... ...a partir del próximo domingo... ...voy a reivindicarle... ...al presidente de la Junta de Andalucía... ...que cumpla con los compromisos... ...que la Junta de Andalucía... ...que todos los andaluces y andaluzas... ...tenían con todos los linarenses... ...y con todas las linarenses... ...lo vuelvo a repetir... ...en el plan pista... ...en el plan de inversiones... ...2020-2027... ...el PP, Vox y Ciudadanos... ...han abandonado absolutamente a Linares... ...no hay ninguna inversión... ...para el ramal ferroviario... ...de Badollano... ...por lo tanto Santana... ...no contará con ninguna inversión... ...para conectarlo con el... ...con el corredor central de España... ...no hay tampoco ninguna inversión... ...para el nudo logístico de carretera... ...lo que era Bailén, Andújas y Linares... ...como nudo logístico... ...de los transportes de camión en España... ...en la Alta Andalucía... ...y no hay tampoco ninguna inversión... ...para el Puerto Seco... ...por lo tanto ese cambio de gobierno... ...el trifachito... ...ha abandonado absolutamente a los linarenses... ...y el próximo día 26 de mayo... ...dentro de tres o cuatro días... ...tenemos la oportunidad... ...de demostrarle a Andalucía... ...que Linares necesita esas infraestructuras... ...que hay un partido político... ...el PSOE de Linares... ...un equipo político... ...los concejales y concejalas... ...que me acompañarán en el equipo de gobierno... ...que apuestan por Linares... ...que apuestan por los linarenses... ...que apuestan por los jóvenes de Linares... ...porque nuestro futuro sea mejor... ...y porque los chicos y chicas de Linares... ...no tengan que irse fuera a buscarse el futuro... ...a formar sus familias... ...y a formar también su estado... ...y su permanencia en el bienestar... ...por lo tanto una desgraciada noticia... ...que ha salido a sólo pocos días de las elecciones... ...yo quiero saber lo que piensa el PP de Linares... ...quiero saber también lo que piensa Ciudadanos de Linares... ...y quiero saber lo que piensa Voz de Linares... ...quiero saber también lo que piensan... ...y a los otros partidos minoritarios que hay en Linares... ...sobre esta desagradable noticia... ...sobre el abandono en infraestructuras... ...de la ciudad de Linares... ...pero como digo, no sólo para un ejercicio presupuestario... ...sino para un plan completo... ...que va a englobar desde el año 2020 a 2027... ...desde luego el peso de Linares lo tiene claro... ...va a luchar, va a reivindicar... ...a la Junta de Andalucía... ...al presidente de la Junta de Andalucía... ...también al vicepresidente de Ciudadanos... ...también a Voz... ...que cumplan con los compromisos... ...que la Junta de Andalucía tenía con Linares... ...la Junta de Andalucía tenía que cumplir con el ramar ferroviario... ...tenía que cumplir también con las carreteras... ...tenía que cumplir con los accesos a la ciudad... ...y tenía que cumplir también con el puerto seco... ...con crear de Linares... ...un centro tecnológico, un centro logístico... ...un nodo de la Alta Andalucía... ...que desgraciadamente... ...como vimos ayer por parte del Consejo de Gobierno... ...no estoy hablando de una opinión política ni de un mítin... ...sino de un decreto que sale del propio Consejo de Gobierno... ...se abandona absolutamente a la ciudad de Linares... ...así es que yo creo que el día 26 tenemos la oportunidad... ...de dar la oportunidad también al PSOE... ...porque siga reivindicando por Linares... ...de que sigamos trabajando por un futuro mejor de Linares... ...o tenemos la oportunidad de abandonar definitivamente a Linares... ...tenemos en la balanza dos bandejas... ...una bandeja con la derecha y con la extrema derecha... ...con el PP y con Ciudadanos... ...y también con Vox... ...y también con los partidos minoritarios... ...que sin lugar a dudas quieren apoyar... ...ese abandono de la ciudad de Linares... ...o tenemos la oportunidad... ...de apoyar a un gobierno socialista... ...a un gobierno de la moderación... ...un gobierno que apuesta por el futuro para los jóvenes de Linares... ...y que apuesta también por el bienestar social para los linarenses. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!